10 Lugares extraños en los cuales han vivido los judíos. Segunda parte. Mali. La historia judía en Mali se remonta a los mercaderes radanitas en el siglo VIII. Ellos fundaron una comunidad judía que eventualmente desapareció en el siglo XX, aunque hay un pequeño renacimiento de la identidad judía hoy en día. Keifeng. Los mismos mercaderes radanitas que fundaron la comunidad judía de Mali también fundaron las primeras comunidades judías chinas en Keifeng, que duraron cientos de años, hasta que el matrimonio mixto y la asimilación diezmaron a la comunidad en el siglo XIX. España. Los judíos separadís tuvieron una rica historia en España con una edad de oro de la cultura judía antes de la Inquisición Española que condujo a su declive y exilio eventual. Las Guayanas y Surinam. Los judíos de las Guayanas y Surinam son de origen portugués, quienes establecieron una comunidad judía en la Guayana holandesa e incluso apoyaron a piratas judíos para atacar a la Armada Española. La mayoría de los judíos guayaneses huyeron a Surinam después de que su comunidad fue destruida a principios del siglo XIX. Shanghái. La comunidad judía de Shanghái se estableció a principios del siglo XIX cuando la familia Sazón de Bagdad estableció fuertes lazos comerciales en China y envió empleados judíos a la ciudad. La comunidad se expandió cuando llegaron judíos sefardíes del Imperio Británico y judíos rusos que escapaban del comunismo. Visita nuestro canal si te perdiste la primera parte.